Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno señores, bienvenidos a esta vlog del canal, slash navidad. Bueno, ya saben que siempre me gusta sacar un video navideño, un video referente a lo navideño. Aquí está el gorro navideño para decir esta voz. Ahora me lo puse, siempre me gusta ponerme como un sombrero en estas épocas o algo en la cabeza. Ahora no lo quise hacer porque dije, ay se ve mejor ahí, se ve más bonito. Y me estaba acordando exactamente las cosas que dije, no vi el video, pero me acuerdo un poco de las cosas que dije hace un año. Sobre el hecho, y mucha gente, resonó con mucha gente, el hecho de oigan, recuerden pasar tiempo con la familia. Sobre todo, bueno, yo acabamos de tener la pérdida de mi madre y fue pues algo duro, ¿no? Esa navidad. Había decidido irme y estuve ahí un tiempo con mi familia, en las vacaciones. Y bueno, este año, como sabemos, es muy diferente. Fui aproximadamente tres semanas, estuve en Ciudad de México. Eso fue, es cierto, aproximadamente tres meses, ¿no? Estuve en Ciudad de México y bueno, a mi regreso estuve tratando como de volver a agarrar el camino y volver a agarrar como todo ese tema. Y bueno, ha sido muy interesante, pero me ha costado mucho trabajo como retomar el ritmo de lo que traía antes de irme. Y hace aproximadamente una semana me volví a ir como unos tres días y fue lo mismo, ¿no? Volver a dejar como todo programado y mi novia me cuidó a Luna y todo un tema, ¿no? Pero regresé para dar como este cerrón en el año, no solamente en el canal, sino en la vida personal y con varias cosas y proyectos, ¿no? Y evidentemente, pues, ver hacia atrás, ¿no? Este año fue muy diferente, por obvias razones, pero algo que me di cuenta es que no iba a pasar en Navidad con la familia. Había pasado demasiado tiempo con la familia y por otra parte acabo de ir al DF, ¿no? Por unos asuntos ahí personales. Entonces estuve tres días ahí, no vi absolutamente a ninguno de mis amigos, estuve concentrándome, realmente no vi a mis hermanas tampoco, más que solo para una cosa. Y estuve con mi papá, ¿no? Y fue muy poco tiempo, estuve de miércoles a sábado. Me regresé y fue como una locura porque está mi papá como esperando a que pasen por mí. Me llevo una persona de confianza y entonces le digo, oye, papá, ven. Le digo, te va a dar tu abrazo. Le digo, porque yo creo que no te va a ver en Navidad. Le digo, no creo verte en Año Nuevo. Le digo, yo espero no regresar en un rato, ¿no? Y le digo, no sé cuándo nos vamos a ver. Y había originalmente, se había pensado que tal vez ellos vinieran un poco hacia Guadalajara y que estuviéramos así, pero decidimos, obviamente, que no es la mejor. Y tal vez no estaba tan pesada toda esta situación de Nuevo Roja, ¿no? Pero, o bueno, sí estaba igual de pesada tal vez, pero no nos decían. La diferencia es que ahora nos dicen un poco más, ¿no? En México. Y, pues, ahora pasaré. Alguna vez me pasó ya con Año Nuevo, que pasé lejos de la familia. Y, bueno, ahora ya la Navidad tiene un poco menos de significado para mí en cuestión de reunión familiar por el hecho de que, bueno, no está mi madre, ¿no? Y siempre se dice que la mujer es como la que unifica todo ese tema navideño. Pero ya habrá tiempo para mí en un futuro de nuevo, tal vez con una nueva familia, y que una nueva mujer integre todo eso, ¿no? Dentro del ambiente familiar en el que yo me encuentre. Pero por el momento no va a ser así. Y sí voy a pasar, Navidad no ha decidido exactamente todavía, no se sabe. Parece que lo voy a pasar con la familia de mi novia. Pero también está la familia del Batolo con los streams que también siempre me abren las puertas. Entonces, es más bien a dónde me voy a poder acomodar en esa vez, ¿no? O en esta ocasión. Y va a ser interesante. Hace muchos años pasé Navidad con una familia, bueno, no con una familia, pero con varios amigos de mi hermana en Inglaterra. Y fue una experiencia muy interesante el vivir una experiencia tan diferente. Y eso es lo que he aprendido, ¿no? Que cada una de las personas tiene una manera diferente de hacer las cosas. Y no porque lo hagan diferente a tu familia. A veces no me encantaban todas las cosas que hicieron en la familia, sobre todo de que querían bailar y eso a mí no me va. Pero aprendes diferentes cuestiones y diferentes costumbres, ¿no? Se me hace interesante estas costumbres que tenía en Inglaterra, de estos cartones que jalaban y que uno de ellos tenía como un regalo, y otro tenía un regalo. Y se me hizo como muy interesante todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de hecho lo trajimos unos cartones para hacerlo en el Boxing Day, ¿no? Al día siguiente. Pero fue muy padre, fue muy interesante a mis 36 años vivir una Navidad con mis abuelos, después con mi abuelita, después con mis papás. Y bueno, ahora ya completamente adultos es muy diferente, ¿no? Mis expectativas tal vez de niño. Bueno, no, eso es cierto. Mis expectativas todavía al día de hoy es que me caigan juegos, güey, ¿no? Pero algo, siendo adulto, a mí no me gusta muchísimo comprar ropa. De hecho, me da mucha flojera ir a comprar ropa. Y algo que es muy conveniente para mí es que siempre en Navidad siempre me cae ropa, siempre me llega gente con ropa y yo digo, ay, qué a gusto, ¿no? Porque lejos de las playeras que me gusta comprar de Karma Corp, nunca compro ropa. Entonces, o muy rara vez, ¿no? Así de, ay, necesito, no sé, unos jeans y voy y me compro unos jeans. O necesito unos pants y voy y me compro unos pants. O voy y compro calcetines en el Walmart o lo que sea, ¿no? O donde caiga, realmente. Pero no es así como que especialmente diga, quiero ir a comprarme un pantalón. No negro, porque pues generalmente uso negro, pero unos jeans, ¿no? Es muy curioso. Mis expectativas cuando era niño era realmente, a ver qué juego me cae. A ver qué juego me cae para mañana levantarme temprano y vamos a probar ese juego, ¿no? Y ahora, ha cambiado la cosa un poco, ahora yo mismo me doy regalos. Siendo adulto, también tienes la oportunidad de comprarte algunas cosas y, bueno, esta Navidad me di a mí el PC Engine, el PC Engine Mini. Y otra cosita que está a punto de llegar. Y esa cosita sí salió, salió más cariñosa. Pero, pero pues se me cosieron las habas y dije, vamos a, vamos a comprar eso también. Así que eso es lo que, espero que esto llegue, viene de España, bueno, al lado de España. Entonces espero que esto llegue más o menos como en un periodo de unos días más, una semana más. Y esperemos que DHL no me lo haga perdido eso, porque DHL en envíos internacionales es, es de persínate y a ver cómo te llega, ¿no? Eh, lejos, o sea, fuera de Amazon, o sea, fuera de envíos de Amazon, envíos personales, por así decirlo, ¿no? Tengo varios videos por grabar, voy atrasado en videos, eh, tengo varias cosas que hacer. Pero lo que sí les quiero recomendar a todos es, eh, de nuevo, es un mensaje, dosifiquen. Dosifiquen el tiempo que pueden disfrutar todavía con la familia. Creo que el año pasado para mí el mensaje que les daba es, oigan, disfruten los tiempos que tienen con su, seres queridos, lamentablemente este año fue el mensaje, se triplicó, o se hizo al 100% para todos, ¿no? Y todos es de, wey, eh, protege a tus seres queridos, ni siquiera te juntes con ellos. Eso significa que la gente con la que puedas estar, y la gente que, con la que no deberás estar, eh, la puedes ver después, probablemente la puedas ver después, o, hagan esto, eh, tomen el día 24, el día 25, tomen el teléfono, yo lo acabo de hacer con un amigo en específico, un saludo, y, y llamen, y dedíquenle 20 minutos a esa llamada, media hora, lo que se dé, porque eso es como una relación natural. Y yo platicaba con este amigo y le decía, wey, es que nosotros siempre nos reunimos cada año, de esas tradiciones que tengo cuando voy al DF, ¿no? Y es de, wey, siempre nos reunimos cada año, y me dice, pues sí, pues algo que pudo, ¿no? Y son varios amigos, ¿no? Otra cosa que no pudimos sacar, Angelus y yo, es el, el video, eh, el video navideño. Todavía no hemos, no nos hemos, tal vez no estamos muy seguros, pero a final de año podamos grabar algo, sea remoto o sea presencial, muy seguramente va a ser remoto por la situación como está. Y no, y queríamos hacer, iniciar nuestra tradición este año, queríamos iniciar una tradición de hacernos un intercambio. Tal vez lo podemos hacer después, tal vez sea como parte de una dinámica en el Post on Cast. Tuve la oportunidad de regalarle algo porque acaba de ser su cumpleaños. Y quería también que eso compartilo con todos, pero no se pudo, ¿no? Tal vez después en un Post on Cast se pueda hacer eso. Pero la verdad es que tengo mucha gente este año que me da mucho gusto haber vuelto a ver, ¿no? Al abuelo, con X-Japan grabé algunos episodios de Dimensional. Y no porque no los menciono aquí, no quiere decir que no piensen ustedes, pero me he reconectado con mucha gente este año, ¿no? Con esta Ana que está en España en este momento viviendo, que hasta me dio unos dulces y me los he estado comiendo. Muy ricos, por cierto. Y ha sido bien padre, ¿no? Dani también, o sea, muchísima gente que, pues, no puedo mencionar. O sea, absolutamente no puedo mencionar a todos. Y, pues, lo que he visto es mucho cambio. Mucho cambio en toda la banda que está alrededor de mí. Yo mismo he cambiado mucho, ¿no? Ahorita he estado metiéndome y clavándome a hacer otro tipo de cosas dentro del mundo retro gaming. Y es bien interesante y está bien chido. No les voy a negar que hacer la edición de los videos es lo que me da más hueva, pero también entiendo que, así como para mí ha sido interesante encontrar que todas esas cosas existen y que se pueden hacer y que uno las puede hacer y que solamente es bajarse los pantalones y a ver si qué, como con las mangas, hacerlos para arriba y hacerlo. Digo, pues, ¿qué también? O sea, si lo estoy logrando, tal vez otra persona le pueda llamar la atención. Y mucha gente ha dicho, ay, yo soy bien torpe para eso. Yo también era bien torpe. Yo hace unos meses no tenía idea de nada de eso. Mi parte favorita es que estos días es cuando recibo algún regalillo y lo puedo compartir. De hecho, a ver si en algún momento ya mi novia se anima a compartir con ustedes y me hubiera gustado como nuestro intercambio de así hacerlo en cámara. Decir, ah, mira, como referente a, ¿no? Aunque ya no sea gamer en específico, pero contar un poquillo ahí sobre los regalos y las cosas. Sobre el contenido, bueno, quiero platicar un poquito también sobre el contenido. Como han visto, ha habido, siempre salgo con que voy a hacer un video de esto ahora y un video del otro ahora. Ando lento con los videos y ando lento con los streams por una razón. He tenido como una molestia en la espalda. Ya bajé de peso, entonces no me pueden decir que es por eso. Es derivado de tanto trabajo. Tuve muchísimo trabajo y eso me ha ocasionado un pequeño dolorcito como de posición en la espalda. Entonces ya debo destinar algo. Es un dolor muy pequeño, no tan molesto, pero es como muy pequeñito. Y no quiero que eso se masifique. Entonces estoy dosificando mucho el tiempo que estoy sentado en la computadora, aunque realmente este sillón es muy cómodo. Bueno, este sillón no, esta silla es muy cómoda. Y es por eso que he estado como dosificando mucho. También por eso también no he querido regresar. Y porque me queda muy poco tiempo, no he querido regresar a hacer streams. Quiero eventualmente hacer un stream antes de que termine el año en vivo con todos ustedes por YouTube. Sobre Twitch no quiero prometer nada, porque no quiero quedar mal. Y porque no estoy muy seguro exactamente cuánto quiero estar pasando en frente de la computadora haciendo eso. Porque tengo otras cosas y otros proyectos que hacer. Y espero que eso se pueda entender de esa manera, ¿no? Como tan simple como es que tengo otras cosas que hacer también y se me complica, ¿no? Estoy oficialmente ya saliendo de vacaciones en el shutdown que hace la empresa. Pero evidentemente si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer y me tengo que conectar. Y todos estamos en ese punto, ¿no? La empresa la verdad es que nos ha cuidado bastante este año. Así que siempre se agradece poder regresar a algo en temas de decir estoy aquí fijándome, ¿no? Que no salga nada de control y del guacal. Tengo algunos videos que grabar. Tengo una lista muy grande en Google Keep. Esa plataforma de notas sobre temas de videos. Y tengo algunos videos así de revisiones pendientes que tengo desde hace dos años. Que los tengo escritas en el pizarrón y no lo he hecho. También ha sido muy complicada mi vida últimamente en los meses que he estado. Imagínense, tres meses no grabar casi ningún video más que los que grabé con el abuelo. Pero, bueno, sigo teniendo los mismos gustos, ¿no? De videojuegos, de juegos de mesa, de cocina. Y quiero retomar todo eso. De hecho, tengo que hacer algunas recetillas por ahí. Japonesas que voy a compartir. Oden, sobre todo. Kokoro, un saludo a Kokoro que también le gusta mucho el tema de las recetas japonesas. Y, pues, va a haber otro video referente al fin de año. Si quieren que toque algún tema en específico, creo que ahora con el nuevo contenido hay gente que me dice ¿Puedes hacer esto o puedes hacer otro? Por ahí me dicen que si podía hacer el cambio de pila de un Pokémon, Pokémon Red. No puedo porque no tengo el juego. Si lo tuviera con mucho gusto, tengo todavía un poco de herramienta y de cosas que me tiene que llegar. Para poder trabajar, por ejemplo, con un Dreamcast en específico. Y, obviamente, estoy comprando cosas. Eso es también algo muy importante. Estoy invirtiendo en cosas que son para mantener mi colección al día. Pero a la vez me ayudan a hacer videos. Tengo por ahí algunos videos de algunos cables de video pendientes. Para consolas viejas. Y, eventualmente, voy a llegar como a la solución final, ¿no? Dentro de mi gaming setup. De hecho, también podría después grabarles como una actualización de cómo conecté mis consolas. Y, hoy en día, pues, cómo tengo las consolas retroconectadas con las nuevas consolas actuales. Que están como hechas a un lado. Pero podría ser interesante para todos. A Dimensional le fue muy bien este año. Quedó en el lugar 24 en podcast de ficción en Spotify. Y, pues, el número de downloads que tiene. No me acuerdo exactamente cuál es el número que tenía en ese momento. Pero me queda pensando, digo, para hacer 24 con ese número de downloads, tenemos un pedo en podcast en México. Definitivamente nunca, nunca despegó podcast en México, como decía Juanma en Autopsia de la Psique. No he hecho tampoco entrevistas a claros de contenido. Tenía dos pendientes y no las he podido retomar. Por lo mismo, de que estoy reacomodándome con diferentes cosas. Disfrutado también el tiempo con mi novia. Saliendo con, bueno, no es que no saliendo, ¿no? Visitando las casas de cada uno de nosotros. Y también compartiendo con la familia de pronto de ella, ¿no? Entonces, a medida que uno se ve el más viejo, es curioso, a medida que uno se vuelve el más viejo, disfruta más la compañía de la gente y esos pocos momentos que tienes de compañía de la gente. Creo que este año nos ha enseñado a todos a que tenemos que aprender a convivir en espacios cerrados y que tenemos que disfrutar los pocos minutos que podemos tener con alguna persona. Piensen en su mejor amigo y piensen cuándo fue otra vez que lo vieron. Y si la otra vez que lo vio y no vive con ustedes fue en menos de un periodo de un mes, están haciendo algo mal y posiblemente se estén poniendo en riesgo ustedes y su mejor amigo. No quiero sonar alarmista, pero definitivamente tienen que reconsiderar si este es el momento de estar tan cercano a la gente. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay muchísimas personas cercanas a mí que están infectadas. Ya no estoy hablando de un grado de separación, que es que la mamá de mi amigo o que la hermana de mi amigo, ya estoy hablando directamente de amigos míos que de pronto dicen estoy infectado. Personas que de pronto vienen de visita a ver a sus familias en esta época y resulta ser que un primo se infectó y por la misma razón también nos vamos a ver. Yo lamentablemente cancelé todas mis reuniones. Cancelé mis reuniones con Angelus, quería hacer por ahí una fiestita ahí con, una fiesta, pero una reunión con carne asada y dices, güey, no, neta no lo vale. O sea, neta no lo vale. A lo más, a lo mejor, por el vato loco de los streams, que es como parte de mi familia y que convivo con ellos como parte de mi familia y estamos cuidándonos bastante. De lo más haré una carne asada casi, casi con él, ¿no? Pero fuera de eso no vale la pena. Tengo muchas cosas que grabar todavía. Quiero sacar el tiempo, quiero aprovechar. Ahorita tengo el tiempo para poder hacer todo eso, pero no quiere decir necesariamente que tal vez me vaya a sentar todos los días a editar dos horas, ¿no? El tiempo quiere decir, tengo el tiempo para dedicarme a mí, para dedicarle a mi perro, para dedicarme a la cocina, para reacomodar ciertas cosas porque la verdad es que quiero reacomodar ciertas cosas. Entonces, así va la cosa, ¿no? Con estos canales de YouTube. Curiosamente, también he notado un incremento en el revenue que tengo y eso me hace muy feliz porque me estoy acercando a los 3,000 suscriptores y es un viaje de 6 años o 5 años aproximadamente. Y como dicen, no son carreras ni carreritas. Es posiblemente la manera en que el canal crece de manera orgánica, ¿no? Porque, pues, así como que invertirle más cosas para que crezca es complicado porque no estoy muy seguro exactamente de dónde lo haría y sin sentirme presionado y seguir siendo feliz. Pero eso me ayuda también porque sé que cada cierto tiempo recibo cierta cantidad de dinero y que eso me ayuda a comprar cosas también para el canal generalmente. Tengo algunas compras que hacer como mejorar la luz de los videos de toma superior en las reparaciones comprando una lámpara ahí digamos de LED de, no sé, 300 pesos pero al final de cuentas pues es algo que digo oye, pues me compro 300 pesos en esto o me compro 300 pesos en el canal. Entonces digo, bueno, naturalmente va a ir llegando las cosas y eventualmente puedo sacar dinero de otras cosas ahí, ¿no? La verdad es que estoy muy contento estoy muy agradecido con todos con todos que todavía pues me da la oportunidad de ver los videos que disfrutan los videos por esas razones por las cuales los sigo haciendo y creo que ha sido como un viaje de todos nosotros. En serio, les mando les mando un abrazo un abrazo navideño a todos les deseo muchísima salud dentro de su familia mi consejo más grande para cerrar el video es un consejo que la verdad también hace como que se me llenen los ojos de la gremia es el hecho de abracen a su familia. Mi último recuerdo de mi madre es antes de regresarme a Guadalajara y nos abrazamos y todavía recuerdo ese abrazo como fue todavía siento como si la estuviera abrazando en este momento porque me quedó muy impregnado cómo se sentía el cuerpo de mi madre y el cariño que nos dimos mutuamente en ese abrazo, ¿no? Entonces cuando abracen a las personas tengan mucho cuidado en esta época obviamente de abrazar a las personas pero a las personas que puedan abrazar tengan mucho cuidado y a la vez disfrútenlo y concienticen el abrazo que están teniendo eso ayuda mucho cuando lamentablemente todos nos tenemos que ir y eso ayuda muchísimo porque se queda impregnado ahí ¿no? Entonces podría decir por una parte que mi madre se quedó impregnada conmigo en este último abrazo y eso es lo que les recomendaría a todos que se dieran como regalo esta Navidad el tener como ese ese vínculo con la persona que tanto quieren ¿no? que se quede como digamos tan impregnado con ustedes ese sería mi regalo créanme que parece ser como algo muy básico lo que estoy diciendo pero se lo hacen consciente y concienticen ese abrazo se van a llevar una muy bonita sorpresa cuando recuerden a esa persona en un futuro muchísimas gracias felicidades a todos en serio felicidades síganse cuidando por favor sigan teniendo muchísima muy cautelosos con la gente a la que ven no bajen la guardia no es el momento de bajar la guardia después va a ser en unos 6 meses 8 meses vamos a poder bajar la guardia estoy seguro ahorita todavía no hasta luego señores excelente 24 y recuerden comentarme que les regalaron y que están jugando hasta luego